Este viernes próximo queremos hacer una presentación de candidatos, más que nada, para que por ahí un respaldo también un poco para mí, seguramente va a venir el candidato, este, el senador, Ignacio Zadir, el candidato a diputado nacional también, este, Pedro Segura, y bueno, seguramente nuestro conductor provincial, ¿no?, que es Carlos Aquín, van a estar presentes, y bueno, no sé si un acto político, pero si una presentación de candidatos... ¿Se trata de la lista 1, Rosal? Exactamente, sí, la lista 1, la lista oficial por ahí de nuestro conductor provincial, y bueno, la verdad que vamos a acompañar y vamos a tratar de que sea una linda jornada, para que ellos también expresen, ¿no?, lo que la gente quiere escuchar, y bueno, una nueva opción para que la gente pueda elegir, ¿no? ¿Dónde se va a realizar esto? Esto lo vamos a hacer en el salón La Tía Negra, que hoy se llama Periquito, creo que es, este, vamos a hacer este tipo una presentación ahí, y bueno, vamos a tratar de preparar, de darle, y a las 20 horas, a las 20 horas está, este, está estimado, pero bueno, seguramente va a estar entre esas horas siete y media, ocho, ocho y media, digamos, pero bueno, este, así que bueno, van a estar todos los candidatos, para que la gente pueda ver, pueda charlar con ellos, y bueno, este, la idea es, este, una nueva opción, y bueno, trabajar entre todos juntos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer esto.